Sueño con los días que te pudiste regresar De ese pasado tan accidental La lluvia nos provoca lo habitual Planta nostalgias automáticas Viajo por los días que nacen de casualidad Suena en la radio esa canción fatal Mientras el cielo más sentimental Escupe lluvias para amenazar ¿Qué más quisiera que robar al pasado? Tus horas mágicas, tus cielos nublados Pero tus ojos tienen todo el verano No es tarde ni temprano para más Perdí la fe en esos ayeres que fuimos Voy entendiendo mientras hago el camino Mientras repito la palabra destino Te traigo y me imagino lo demás Dentro y salgo de horas de nervios y tranquilidad Ninguna ausencia para lamentar Y una oportunidad crepuscular Para pensar a dónde aterrizar Sueño que regreso de donde nunca quise estar Tarda la primavera en la ciudad La vida nos devuelve un hola y chao Y algunas almas que regresarán ¿Qué más quisiera que robar al pasado? Tus horas mágicas, tus cielos nublados Pero tus ojos tienen todo el verano No es tarde ni temprano para más Perdí la fe en esos ayeres que fuimos Voy entendiendo mientras hago el camino Mientras repito la palabra destino Te traigo y me imagino lo demás